Presidente, no es el INE, no. Es la Constitución. Esto es lo que escribí para este jueves 14 de enero. Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral, recordaba ayer en Radio Fórmula cuando en la campaña presidencial de 2006, el entonces presidente Vicente Fox hizo la declaración de que no había que cambiar de caballo a mitad del río. En un claro llamado a votar por el candidato de su partido, el PAN, Felipe Calderón, y no por el candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador, quien le revirió a aquel, ¿se acuerda? ¡Cállate, chachalaca! Así exhibió López Obrador la intervención de Fox en aquel proceso electoral, como reconocería el mismo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al declarar a Calderón presidente electo de México por una ventaja de 233.831 votos, repito, 233.831 votos, apenas una diferencia del 0.56%, lo que López Obrador, claro, nunca ha reconocido y mantiene su acusación del fraude electoral. Los magistrados de aquel tribunal señalaron que, lo cito, el actual presidente Vicente Fox, con sus declaraciones sobre el proceso, puso en riesgo la validez de las elecciones, pero a pesar de esto, legitimaron el proceso. A raíz de eso, en 2007, el año siguiente, y a iniciativa del PRD, de Andrés Manuel López Obrador, se hizo una reforma a nivel constitucional que impedía al presidente de la República en turno expresarse públicamente sobre el proceso electoral, con excepciones en materia de educación, salud y emergencia de naturales. Y así lo respetó Calderón en las elecciones de 2012. Y así lo respetó Enrique Peña Nieto en las elecciones de Peña Nieto en las elecciones de 2018. Y así lo respetó el propio López Obrador en las elecciones locales de 2019 y de 2020, el año pasado, cuando en los estados en los que hubo elecciones se dejaron de transmitir las mañaneras. ¿Por qué? Por mandato constitucional. Pero ahora que esa limitación es a nivel nacional, López Obrador se lanza contra el INE, cuando tendría que hacerlo contra la Constitución, que es la que establece las limitaciones, diciendo que la mañanera no es propaganda, es información, cuando sí, efectivamente, hay información, pero sí, efectivamente, también hay propaganda. Y es que resulta más rentable enfrentarse a esos consejeros del INE que a lo establecido en la Constitución que protestó cumplir y hacer cumplir, y que ahora busca evadir en el tema de la transmisión de sus mañaneras en tiempos de campaña.